Aleluya. Bendecida tu vida, Javiera. Bendecida tu corazón, tu salud. Bendecida en todo. Atrévete a creer a la palabra, a caminar en la palabra, a vivir la experiencia de confiar en el Señor, creer que Él está haciendo en la vida tuya nuevas todas las cosas. Que Él cumplirá su propósito en ti. Que todo lo que Él ha prometido para ti se cumple. Te ama. Javiera, el Eterno te ama. Él te bendice, te guarda, te prospera, te libra de todo mal. Bendecida, Javiera. Bendecida. Bendecida tu vida, tu corazón.